Ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. A cada una de las parejas que he mencionado, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. No hay ninguna pistola ahí que les... Un suegro así medio, un cuñado de Michoacán. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y si ya los tienen, a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, voy a invitarlos a que de una pareja y después la otra y así hasta la decimoquinta, expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. ¿Te prometo serte fiel? Te prometo serte fiel. Lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Te prometo serte fiel. ¿Te prometo serte fiel? Lo que Dios ha unido, que nunca lo separe el hombre. Decimos... Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Prometo serte fiel. Y 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 prometo serte fiel y prometo serte fiel y prometo serte fiel Y vive en santidad, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todos los malos, de todos los malos. No te quiero fallar jamás. 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 Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Amén. 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 Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí.